Todos estos guerreros que ustedes ven aquí, eran gobernados por solamente un rey, el Gran Rey. ¿Y sabéis cómo se llamaba este rey? El Río Tumacu. ¿Cómo se llamaba? ¿Saben quién es lo mejor de todos estos guerreros? Que pasaban todo el día comiendo sopa y piña. A ver, ¿no con eso va en día? ¡No! ¿Qué sabían? ¡Pescado! ¡Pescado! ¡Ah! Ahora todo tiene sentido. Entonces por eso es que ellos se la pasaban bailando y disfrutando, pero sobre todo lanzando al dios del mar. ¡Oh! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Llemosas y preciosas! ¡Cómo que no! ¡Bailando y disfrutando! ¡Y este día de pezas patrias! ¡Vamos, Palma! ¡Bailando y disfrutando! Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo